¿Estás ante un vecino ruidoso y no sabes lo que hacer? ¿Existe en tu comunidad de propietarios algún vecino o inquilino que tenga animales de compañía y cause ruidos y molestias al resto de los propietarios, ya no solo por la noche, sino durante todo el día? Mi nombre es Guillermo Mosquera, soy abogado especializado en propiedad horizontal y te voy a contar todo lo que necesitas saber acerca de cómo proceder ante un vecino ruidoso. En primer lugar, lo que tendremos que saber es exactamente cuál es el vecino que está causando estos ruidos o molestias. Lo tendremos que identificar. Lo podremos identificar, en primer lugar, llamando a la policía cada vez que escuchemos estos ruidos, bien sea por música alta, ladridos de perros o cualquier otra cuestión. Cada vez que comuniquemos esto a la policía local, estos vendrán y levantarán un acta. Si esto persiste en el tiempo, y estamos hablando en este caso de ruidos, como puede ser música, lo que vendrán será con un medidor para saber exactamente qué cantidad de decibelios se está superando con respecto a la normativa que establezca el ayuntamiento correspondiente. Paralelamente a esto, lo que también tendremos que hacer será comunicárselo a la comunidad de propietarios, bien sea a la persona del presidente o bien sea al administrador de fincas. Una vez que tengamos realizado todas estas cuestiones, si bien acreditado quién es el propietario que está causando estos ruidos, el presidente de la comunidad debe remitirle una comunicación fehaciente al propietario o al inquilino del inmueble, con el único fin de que cesen estas actividades. En el caso de una negativa de este propietario o de este inquilino a cesar en estas actividades, lo que se tendrá que convocar es una junta de propietarios con el único fin de determinar si la comunidad de propietarios accionará o no una acción frente a este propietario o inquilino o por el contrario, serán los propietarios de manera individual, serán los que ejerciten esta acción. La acción a ejercitar será la acción de cesación que viene establecida en el artículo 7 de la ley de propiedad de horizonta. Si es la comunidad de propietarios la que realiza esta acción, deberá tener la aprobación de la junta. En la aprobación de la junta, única y exclusivamente necesitaremos la mayoría simple. En el caso de que no se acuerde esta acción de cesación por parte de la comunidad de propietarios, podrán ser los propietarios afectados de manera individual quienes inicien esta acción. ¿Cómo se inicie esta acción? Se tendrá que interponer una demanda por el cauce del procedimiento ordinario ante el juzgado de primera instancia donde radique la finca. Lo que se aportará con esta demanda será, en primer lugar, la comunicación por parte del presidente para la cesación de estas actividades molestas para los vecinos. Aportaremos toda la documentación probatoria que tengamos. Esto será, bien sean las actas expedidas por parte de la policía local, así como el informe emitido por parte de la policía local también del nivel de decibelios que superan lo establecido en la normativa urbanística. Y también podremos aportar nuestro propio informe pericial. Eso sí, este informe pericial deberá ser abonado por quien realiza la acción, es decir, por parte del demandante. También aportaremos el testimonio de otros vecinos que estén afectados por estos ruidos. ¿Y qué conseguiremos con esto? Si el juez estima la acción, podrá disponer en la sentencia, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida, una indemnización de daños y perjuicios si es que la hubiésemos solicitado con la demanda. Así como, además, la privación del derecho de uso de la vivienda local por un tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad o a los propietarios. Si el infractor no fuese un propietario, sino, por ejemplo, un inquilino, la sentencia tendrá que declarar extinguidos definitivamente todos los derechos relativos a la vivienda local, por ejemplo, la resolución del contrato de rendimiento, así como su inmediato lanzamiento. Por todo lo anterior, es necesario que desde un primer momento contemos con el asesoramiento de un abogado especializado en propiedad horizontal, para que sea éste quien nos marque las pautas y todos los pasos a seguir para la finalización de este procedimiento de una manera exitosa. Si necesitas que te ayudemos a denunciar a tu vecino, déjanos tu consulta en el formulario de contacto, el cual te dejo un enlace en la parte de la descripción del vídeo y una vez estudiamos tu caso, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Muchas gracias.